Saludos mi gente, bienvenidos a El De La Grava TV, bienvenidos a otro episodio, en esta ocasión estamos con una jugadora que ha participado en varios equipos de la liga, pero antes de comenzar la entrevista, a quien tenemos que hablar, gracias Emi, al Betty Huelve, ubicado en Calle y Puerto Rico, vayan todos los domingos, todos los domingos ya están abiertos, allí se come la mejor espiritura, el mejor asopado, la mejor pista, así que deseen la vuelta por allí, sin fallar, todos los domingos están abiertos, así que vayan al Instagram de ellos y también dale a seguir, y por ahí se enteran de más cositas que tienen. También gracias a la gente de Al Bonito Boli, te puedes comunicar con ellos al 787-228-2760, 787-228-2760, obviamente un club ubicado en Al Bonito, para todos los padres que estén viendo esto, que desean que su hijo juegue bolibol y pues estén bien por allá, por el área de la montaña, Calle, Al Bonito, pues ya saben que se pueden comunicar, allí en Al Bonito Boli, repito el número, 787-228-2760. Ok, sin más preámbulos, con nosotros, como dije ya, ella ha participado con varios equipos de la liga, es campeona, porque tiene campeonato en la liga, vamos a hablar de eso, así que sin más preámbulos con nosotros, Juliana Martínez. Hola, 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 buenas noches, primero que nada, gracias por la invitación, es un honor obviamente estar con ustedes aquí, y nada, que comience lo bueno. Ay, me gusta, este, Juliana, primero que todo, ¿verdad? Has visto varias entrevistas, pues nos has dicho cuáles de cositas que eran más formas, que has visto las entrevistas, o ya sabes cuál es la primera pregunta para todo el mundo, en este caso, pues, ¿quién es Juliana Martín? Pues mira, Juliana es una joven, soñadora que nunca se quitó, nunca se quitó, tuvo demasiados tropiezos durante el camino, y gracias a Dios estamos aquí, puedo decir que lo logré, muchos aspectos de mi vida, gracias a muchas cosas del bolivor, soy profesional, tengo un bachillerato, me encuentro culminando mi maestría, y nada, así estivo. Y aquí estamos. Ok, ¿cómo fueron tus primeros pasos en el bolivor? Pues mira, yo empecé a eso de los cinco años a jugar, pero hubieron mucha alta y baja, porque me gustaba el atletismo, me gustaba el baloncesto, jugué softball, y todavía como que no estaba definida en qué quería. Pues entonces, una de mis mejores amigas, su papá tenía un club, muy bonito, viene y me dice, tú tienes potencial, pero yo no quería jugar. Me decía, pero dale, dale, y yo pues, ni modo, vamos a intentarlo. Y a los 12 años jugué mi primer torneo, y así seguí. Y varios equipos me siguieron viendo, me invitaban, todo pago. Y nada, así seguí, hasta que a los 15 años jugué Copu Superior, mi primera liga, que fue en Salinas. Y de ahí seguí jugando Copu, hasta que llegué a la universidad. Ok, y pero también fuera de cámara, nos mencionaste que tu papá y tu mamá jugaron bolígol. En cierto punto, como que no, no, o sea, eras una niña también, pero el hecho de que ellos jugaron, como que tú no querías también seguir ese camino. Pues mira, mi papá siempre fue bien fiebre del bolígol, y él siempre, él siempre me encantó el bolígol, y él como que nos quiso fomentar a las tres, pues somos tres hermanas, como que hiciéramos algún deporte, pero el bolígol era el principal. Y yo como que no. O sea, me gustaba mucho el atletismo, y él como que, vamos a hacer un balance de este y lo otro, y yo como que no quería. Hasta que le cogíamos al bolígol. ¿Y se puede decir qué fue? ¿Cuándo? ¿A los 12, 15, por ahí? Pues lo menos a los 11, 12 años, por ahí. ¿Y de las tres más tú eres la del medio? La mayor. ¿La mayor? Sí. O sea, si me permite, ya vamos a ver pronto a tu hermana. Bueno, y ellas están casadas las dos. Yo soy la mayor. Sí, están casadas. ¿Tú eres la mayor? Sí. Sí, pero yo pensé que como, ah, pues la descendencia sigue, pues ya mismo, pero ya están casadas. Sí, por lo menos la chiquita, ella terminó su bachillerato y jugó like, y copuvo, con ahí bonito. ¿Ok? Sí. ¿Probó, probó algo? Sí. ¿Entonces? ¿Y le queda? ¿Sí? Mucho. Sí. ¿Y no quieres seguir jugando? Pues mira, la estoy convenciendo para ver si vuelve a jugar este año copuvo. Me digo que sí, pero vamos a ver si se anima. Yo espero. O sea, va a jugar este año copuvo. Sí. ¿Todavía no sabes con quién? ¿O no puedes decir? Bueno, sí. Soy reserva de aguas buenas. Ok. ¿Nas te crees esa? Sí. ¿Dirigente es Yesabel todavía? Yesa. Todavía. La caballita. Ok. Pero ese mismo está bueno. Sí, está bueno. Está muy bueno. Muy bueno. Pero no ves. Ajá, dale, dale. No, dale, Zumba. Voy a tirar la de copuvo. Vamos a hablar de copuvo. Zumba, sí. Ok. ¿Jugaste copuvo con... Hay bolitos, harina, aguas buenas, sidra y baranquita. Sí, eso es así. ¿Qué nos puedes decir de todo ese transcurso? Hasta llegada hora. Pues mira, este... Copuvo para mí fue una experiencia muy buena, pero muy retante. Porque yo empecé una nena. O sea, muchos decían que tenía el potencial y otros no lo creían. Como que eres una nena porque estás aquí hasta la misma jugadora. Te van de cojo. Y mi mamá siempre me decía como que, sabes, tú trabajas para ti, no para el demás. Claro. Y me dijo como que tú sigue enfocada que tu tiempo va a llegar. Y una vez, una de las esquinas de Salinas se lesionó. Y yo era su tercera esquina, no había más nada. ¿Eras tú o tú? Era yo, yo. O sea, y dije, este es el momento. Y con 15 años, mi primer juego en Salinas, 22 puntos. Mucha gente me decía, pero ¿cómo? Si eres una nena. Y yo decía, yo creo que yo tengo algo que... No que a mucha gente le falta, sino que aún no le expresan así. Yo tenía pantalones. Y a mí, tú podías medir seis pies, pero yo soy yo. Y yo sé lo que yo doy. Y así seguí. Y hasta que, pues, me di a conocer en la liga. Y hasta ahora que he sido como muy buena. O sea, son duros. Hay historias de las mejores porque... Yo me acuerdo en la NBA, cuando se ponía en mi língua. ¿Quién queda? Pues, aquel chino ese que está ahí en aquel barco. Sí, y el problema es que yo no vengo de colegio. Yo vengo de una escuela pública. Yo me gradué de Bonifacio, en el Bonito. Y mucha gente decía, pero ¿no estudié hasta en colegio? No. Y yo bien feliz, salí de una escuela pública. Gracias a Dios. Y la gente me decía, pero ¿nunca te ofrecieron? Sí me ofrecieron. Pero yo decidí quedarme en mi pueblo. Y ser vos de ahí. Porque ahora mismo, gracias a Dios, soy la primera y boniteña en jugar el bóligo superior. Y nada, y me quedé y seguí ahí. ¿Tú eres la primera y boniteña en jugar el superior en la historia? En la historia, sí. ¡Qué cosa! Y tú sabes que tú estás abriendo las puertas. Puertas, claro, claro. Sí. Bueno, me lo han dicho y me democion porque hace poco hubo una copa en mi bonito y me la dedicaron a mí. Para algo como que bien sorpresivo, pero yo no me lo esperaba. Y ver como esas niñas se acercan a ti y te dicen, yo quiero ser como tú. Y yo les dije como que si ustedes supieran que eso mismo yo les dije a ciertas jugadoras y hoy mismo son compañeras mías de equipo. O sea, eso es un halago. Y que niñas te digan, pero ¿y cómo lo haces? Y yo lo único que les digo es, nunca deben de soñar. Porque si lo puedes soñar, lo puedes trabajar y, o sea, ¿quién es alguien para decirte, mira, no, no puedes hacerlo? Al contrario, que eso te dé ganas de seguir, porque mira dónde yo estoy. ¿Jugaste algún torneo, o sea, a la escuela superior? ¿Jugaste algún torneo, por decirle verdad, todos los torneos son importantes, pero, pues, a servir el patio? Ajá, por lo menos. ¿Para qué es el tiempo que está el nuevo día? ¿Para qué es el tiempo que nosotros estudiamos está el matón, el nuevo día? Ajá, yo por lo menos jugué en la Copa Popac, que se celebró en Ponce. Pues allí fueron varios tornitos que se hicieron allí y gané dos campeonatos, dos MVP, dos All-Star. Sí, y nada, yo creo que esa fue la liga más así que yo jugué cuando estaba en superior. ¿Y en ese equipo está tú y dos hermanas? Sí, una de mis hermanas llegó a ver conmigo. ¿Qué edad? O sea, si no me quieres decir el número, no me lo digas, pero ¿cuántas diferencias de edad se llevan ustedes? Un año y medio. ¿Cada una? Sí. ¿Son tres, dijiste? Somos tres. Ok, y cada una se lleva un año y medio. ¿Y las tres estuvieron en Bonifacio? Sí. Eso que las Martínez está plasmado ahí en Bonifacio. Sí, así mismo es. Ok, pero eso está durísimo. Claro, sí. Eso está duro y qué bueno, ¿verdad? Que obviamente, y ojalá tu hermana, ¿cómo se llama tu hermana? Tami. Tami. Sí. Tami, me dijeron por aquí que vas a jugar con Puga de nuevo. Así que... Vamos a comprometernos. ¿Ah? Vamos a comprometernos. Vamos a jugarito. Ay, ay, siempre la... Si Tami regresa, nosotros vamos a jugar todo el juego. Ella jugó, cuando estaban en la Yupi, ella estaba ayer a la Libero. ¿De la Yupi? No, conmigo en la Caribea. ¿En Caribea? Hacho, que me voy a acordar. Yo no me acuerdo. O sea, me acuerdo de que ustedes fueron a Caribea y me acuerdo del tipo que te viste en superior. Ajá. Sí, ahora me viven a Barbones y... Ok. Este... ¿Cómo fue tu carrera, verdad? Entrando ya a lo que es la universidad. ¿Cómo fue tu paso por la LAI? Pues mira, mi paso por la LAI fue, ya lo... Retante. Porque cuando yo llegué a la LAI, yo no llegué en buenas condiciones físicas. Y mis entrenadores, uno de ellos me señaló como que tenías que bajar de peso porque estás gorda. Él usó ese término y así mismo lo dijo. Estás gorda. Y me dice, si tú quieres llegar a más, tienes que bajar de peso. Y yo, si tú lo dices, pues yo te voy a hacer caso. Ajá. Y aunque fue una crítica fuerte, yo la cogí lo mejor que pude. Y gracias a esa crítica, obviamente, pues me puse para lo mío. Bajé mucho de peso. Tenía como 30 libras de más en aquel entonces. Ya está. Me puse para lo mío y mi nombre empezó a sonar a la LAI y todo lo demás y... O sea, ¿piensas que él tenía... O sea, lo que te dijo, ¿piensas que él tenía la razón de lo que te estaba diciendo? No, él tenía la razón porque si yo no hubiera bajado de peso, mis rodillas no hubieran aguantado, en mi tobillo sabrá yo lo que hubiera pasado. Y gracias a él, pues, le digo gracias por ese jaloncito que me dio. Y se lo sigo agradeciendo. Lo veo y le digo gracias. Porque él fue una de las poquitas personas que en aquel momento creyó en mí. Jugó la oportunidad. Jugándola. ¿Ya tú estabas jugando superior o no? Superior no. ¿Cocu superior sí? Ok. Sí. O sea, cuando estabas en Caguay ya estaba... Menos a este año, obviamente. Por lo menos yo jugué este live hasta ahora, que me gradué de bachillerato. Empezaste sin jugar superior y en el transcurso empezaste a jugar superior. Exacto. O sea, como que tus últimos dos años de live jugaste superior. Ajá. Ok. Cuando nosotros te vimos, obviamente, estábamos trabajando para Yuki. Te vimos y dijimos como que, ok. Verdad, yo, este juego hay que ponerle el ojo porque obviamente ya sabíamos quién era. Ajá. Y que usamos el término como que se supone que hay que desmantel y sí, insisto el trabajo. Claro. Cancha. Y nosotros, o sea, cuando nosotros te vimos, nosotros no sabíamos que tú estabas en Caribe. Cuando te vimos fue como que, era Juliana, está aquí. Sí. Y como que le dije a Emi, está fea la cosa al otro lado. Y pues ya te habíamos visto, obviamente, jugando superior y eso. Y yo le dije a este, como que está fea la cosa al otro lado. Y sí, en verdad, mataste ese jodito ahí en Río Piedra. Este, me dicen esto es lo de la Copa. Se celebró la primera Copa de la Montaña en Aybonito. Obviamente, ya mencionaste que era la primera... Ayboniteña. Ayboniteña, que ha llegado a jugar con el superior femenino. ¿Cómo te sientes de que te hayan escogido, elegido, como se diga, no sé cómo se dice, para que hayan pensado en ti para dedicarte a esa primera Copa? Pues mira, fue una sorpresa. Porque, o sea, en Aybonito hay ciertos atletas que han sido reconocidos después de tanto tiempo. Y que yo que llevo poco en la liga, ven así sorpresivamente y en medio de la nada. Este torneo va dedicado. Yo quedé muerta. Yo decía, pero guau, qué momento, en qué lugar, donde hay tantas niñas pequeñas desde ocho años, categoría juvenil. Yo dije, si así lo quiso, pues qué bueno, aquí estoy. Y las niñas se me acercaban y sus pequeños consejitos y todo lo demás. Yo creo que lo más grato siempre ha sido eso. Como que te vean, te reconozcan, te den las gracias por representar un pueblo donde literalmente el bolígrafo existe, pero no existe porque no se va a conocer. Ok. Y que te lo recuerden es algo bonito. Es que también es que eres joven. Y yo me imagino que no te lo esperabas porque los reconocimientos se le dan ya a los veteranos. Exacto. Y qué bueno que tomaron esa iniciativa de, ok, eres joven, pero nos estás representando fuera. Pues, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo ahí. Y te pregunto, ¿cuándo te enteras de la dedicatoria, te enteras allí o te llamaron? Mira, te vamos a dedicar el torneo. No, para allí. Ah, allí. Yo estaba de espectadora porque mi mamá tenía los equipos de ella jugando allí. Yo estaba sentada en la grada. ¿Tu mamá sabía? Mami tenía conocimiento y mi hermano, pero ayer en ningún momento me dijeron nada. Yo me voy a quedarlo ahí. Sí. Esa era la primera emoción. Yo no iba a ir para allí. Yo me decía, pues no, pero ve un ratito para que veas a las nenas. Porque la nena, o sea, el equipo de mamá siempre lo hago con que yo vaya a los sitios. Y yo, pues está bien, pues voy a ir a verla a jugar porque hace tiempo no las veía. Y nada, cuando de momento sale eso, yo empecé a llorar de la emoción porque no me la esperaba. Y, pues, y ver a mami allí porque mi mamá es una figura importante en mi vida. Pero en ciertas cosas ella no puede estar porque obviamente tiene su compromiso. Entonces, y verla allí y para mí fue como que el momento perfecto. Ya que hablaste así de bonito de tu mamá. Cuando llegaste a una de tus metas, que era obviamente el público superior. ¿Qué pensaste? ¿Cómo, cómo, que si papá o mamá te dijeron algo? Porque me dijiste ahorita que tu papá y tu mamá, los dos jugaron. Ajá, pues mira, fue algo, este, me da risa porque yo le decía a mi mamá que mi meta siempre iba a ser, este, la light. Obviamente mis estudios. Y si se me daba la oportunidad de jugar superior, pues mira, gloria a Dios, pues se dio. Pero nunca fue como que algo como que yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero simplemente se dio. Y ese día que se me da la oportunidad, yo le digo, mami, se dio. Y ella me se dio que yo voy a jugar superior. Y me dice, ¿cómo? Mami, empezó a llorar. Y me dice, pero Juliana, yo te dije que tú podías, tú y los otros. Mi mamá sí, pero me dijo que, que es verdad, podías y mi papá también. Y como que llegará a ese nivel, yo dije, chate, en mi momento. Y qué rico que mami está aquí para verlo, mi papá también y mis hermanos. O sea, todo lo que yo sé que haces a ellos, a todos ellos. Realmente, este, está bien duro que digas como que ellos están para verlo. Porque realmente está bien duro eso, que ellos estén para verlo. Y no tan solo eso. O sea, no fue que llegaste, te mantuviste porque hoy estás jugando todavía. O sea, jugaste para Corozal, después jugaste para Caguas. Ya llevas dos temporadas de Naranjito, ¿verdad? Así que es bueno. O sea, no es que llegaste, es que estás ahí, ya estás en tu cuarto año. Si te lo permites, el próximo año pues sería tu quinto. Y sé que van a seguir muchos años más por ahí dándole. Tengo una pregunta que no la he hecho. Y yo creo que la pasamos. ¿Jugaste Bolívar de Playa? Sí. ¿Qué nos puedes contar y cómo fue ese cambio? Pues mira, cancha es súper, súper cute, súper fácil, por decirlo así. Bolívar de Playa es un poco más complicado porque obviamente son dos personas en cancha. Y hacer esa transición es algo fuerte. Obviamente uno tiene que ponerse meta, bajar de peso, entrenar más. Me tenía que levantar a las cuatro de la mañana para ir a entrenar porque obviamente así te es bonito. Y llegar ayer a las seis para irme a mi casa, para después ir por la tarde a practicar el superior. Yo decía, no sé cómo que no iba a poder. Y me decía, claro que puedes, con eso y con todo lo que venga. Yo claro que sí. Y fíjate, eso de la playa me vino bien. Me ayudó bastante. Ok. Tuviste un paso por la selección. ¿Fue juvenil? O sea, el paso tuyo por la selección. No, fue con la Liga de Mayo. Ok. O sea, que fue... Es que mira, tuvimos otra persona aquí que también es joven y tuvo la selección. Ese fue el torneo que se celebró en República Dominicana. Ok. Fue un torneo... Fíjate, ese equipito me gustaba porque eran todas caras nuevas. Me gustó en el... Sí, me gustó ese equipito. Y, ¿verdad? Obviamente, sí me imagino yo que si jugar superior fue súper grande para ti, para tu familia, cuán grande fue poder representar a Puerto Rico. Ay, Dios mío. Ay, bueno, ni hablar de eso porque realmente tú llevas la bandera de tu país en el pecho. O sea, todo el mundo sueña con eso. ¿Quién no? Un atleta. O sea, tú trabajas para eso y que se te dé la oportunidad de hacerlo. Yo me sentí en un sueño. Yo dije, ¿un sueño? Eso es realidad. O sea, despertar en República Dominicana en una cancha con tantas veteranas. Wow. ¿Cuándo te dieron una noticia? O sea, ¿cómo te dieron y cómo reaccionaste? Pues mira, yo iba de camino para una cena de caguas. Recuerdo. Me dicen, te van a llamar de tal número. Te contesta. Y tú decides. Así. Y yo como que decido que. Pues nada, espera la llamada. Pues yo estoy sentada comiendo. Me llama Piqui. Y yo contesto. Y yo contesto. Hello. Sí, bueno. Hablo contigo. Y yo sé con quién hablo. Pues habla Piqui. Y yo, ajá. Me dice, no. Pues es que vamos a hacer una convocatoria. Estamos practicando en tal lugar. Para ver si te interesa. Y yo, claro que me interesa. Y pues llegué. Y todo fue como que bien random. Como que. Wow. Estoy practicando. Con lo que va a ser parte de la selección en aquel entonces. Yo no lo creí hasta que yo llegué a República Dominicana. Yo me sentí en una burbuja. Y era un sueño que yo decía. Wow. Qué lindo. El coche era Piqui. No. Piqui era este asistente. Quien estaba de coche era Carlos. El que es coche de la política. Ok, ok. Ah, ok, ok. Entonces. Voy a hacerte una pregunta. Ah, ok. Digo, no es una pregunta. Es un comentario. De si obviamente. A tu corta carrera. Pues ya tuviste la oportunidad y el paso de pasar por la selección de Puerto Rico. Pues yo quiero que tú sepas, ¿verdad? Que yo pienso. Que más adelante. Eso puede volver a suceder. Porque si ya vieron el que tú tienes el potencial para estar en la selección ahora. Con tres, cuatro años de carrera. Yo pienso que de aquí a lo que tú te sigas desarrollando superior. Porque obviamente cada año. Cada año tú te vas desarrollando y aprendiendo. Yo pienso que de aquí a par de años. Pues puede ser que nosotros te veamos en la selección. Bueno, yo pienso que sí. Bueno, esperemos en Dios. Es que, por favor, digo. Claro que sí. O sea, esto del voleibol va evolucionando tanto. Cada vez uno aprende más y más y más. Uno no se queda con lo que uno aprendió. O sea, el voleibol es algo constante. Que uno va adquiriendo más conocimientos de aquí y de allá. Porque obviamente siguen yendo personas nuevas. Claro. Con muchos estilos diferentes de juego. Y yo creo que eso sí. Eso va a ayudar demasiado a poder llegar de nuevo. Claro. Y no estoy diciendo como que. Mira, Michael de la Caza dijo que Juliana para la selección. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en todo su tiempo. Tal vez en el futuro. Si pasó ahora. ¿Por qué no puede pasar más adelante? Eso es a lo que yo me refiero. Ok. Tu primer año superior. Con las Pinky de Corozal. ¿Fue el año de regreso de la franquicia? Sí. Exacto. Ok. ¿Cómo fue tu paso? ¿Cómo fue tu paso? ¿Cómo fue tu paso? ¿Cómo fue tu paso? El pasar por allí. Por las Pinky de Corozal. Una franquicia súper histórica. Una franquicia con más campeonatos en la historia. Y obviamente. Tú una fanática que. Pues los que. ¿Conciente? Sí, ¿no? Sí. Demasiado. Muchas personas están de acuerdo. Que es la mejor fanática del Bolívar superior femenino. Otros no. También se respeta. Así que. ¿Cómo fue tu paso por allí? Pues mira. Mi primera práctica fue en Dorado. Yo llegué a irrando. Me dijeron. Mira, está lío. A verle esta práctica. De. De Corozal. Bien de regreso. Nada. Hasta concreto. O sea. Todavía no se sabía si iban a regresar. Y yo pues me lancé. A ver qué pasaba. Y nada. Y durante ese proceso. Este. Ángel se me acerca. Como que mira. Puede ser que te quedes. Puede ser que esto. Puede ser que lo otro. Hasta que en una de las prácticas. Ya tenían el equipo formado. Lili llega. Hablamos de verdad. Lo que es un trate. Que se yo. Y se me da la oportunidad. Luego de eso. Oye. En tu cuarta carrera. Tú tienes un par de cosas. Que las vamos a tocar ahorita. Párate. Es que yo estaba. Obviamente. Nosotros tuvimos a Ángel. Hace una semana. Y Ángel habló de eso. De que. Pues. Era un peso cojo. Y hizo muchos tryouts. Y cuando tú dijiste. Que el tryout fue. Dorado. Dorado. Fue como que. Te encantó todo. O sea. Todo lo que Ángel habló. Obviamente. Estaba haciendo el crote de la cabeza. Como que. Tuvo que ir. A muchos sitios. A poder hacer ese equipo. Y lo que hoy son. Más tu. Campeón. Campeón. Este. Luego de eso. Pues verla pasar. A las criollas de Caguas. Y te cogieron el sorteo. O. Pues mira. Este. Eso fue bien random. Mi llegada a Caguas. Te explico. Para ese tiempo. Iba a entrar la franquicia. De Urao. Ah ya. Pues ellos habían hecho. Su selección de jugadoras. Y a mí me invitaron. No me habían cogido el sorteo. Me invitaron. Pues yo llego allí. Pues estamos practicando. Todo lo demás. Hasta que se llega a la conclusión. De que el equipo no va. Pues yo. Voy a practicar. Conjunco. Fui por tres prácticas. Pero en esa tercera práctica. Recuerdo que fue un maerte. Sí. Saliendo de allí. Me llama Papo. Como que mira. Este. Necesito que te reporte. En Caguas. En La Roya. A las siete y media. Miércoles. Y yo. Yo no sabía que ella me estaba enfrentando. Porque era algo nuevo. Y yo llamaba a mí. Mira. Me pasa vestida. Este. Y me dice. Ajá. Pero. Y no te dijeron. Y yo. No. Más nada. Hasta que. Al otro día. Voy. Llego allí. Y estaba practicando. La criollita. Chiquita. Ajá. Y yo. Pues. No. No. Es mal. Cuando yo iba entrando por esa puerta. Karina. A Fefa. A Shara. Yo dije. Yo voy a practicar con la. Con Caguas. Yo voy a practicar con un criollo. O sea. Yo todavía no podía creer. Y. Yo decía. Guau. Pues vamos a hacer lo que sabemos hacer. O sea. No pierdo nada. Ajá. Y desde que llegué. Ellas me acogieron súper bien. Hasta que. En una de las prácticas. Carlos Niel se me acerca. Como que mira. Hay posibilidades de que te quedes en el equipo. Es tu decisión. Este otro. Y yo le dije. Mi decisión es que. Si se me da la oportunidad. Me voy a quedar. Entonces. Eso no está. Y. Ni en discusión. Pues. Y mira. Llegué allí. Y. Afortunada. Afortunada. Porque. Carlos es tremenda persona. Tremendo. Ser humano. Coach. Ni se diga. Este. Y la jugadora. Ni se diga. Karina. Un ser especial. Si me estás viendo. Besitos. Este. De verdad que sí. Todas. Llegué a todas. Me llevé. Muchas cosas bonitas de ella. Ok. Este. Es que acabas de contestar la pregunta que yo tenía eso. Sí. Directamente. Directamente. Muchas personas. No saben verdad. Pero obviamente tú eres campeona en la liga. Y el que no lo sepa. Pues se está enterando ahora. Porque tú eres parte del equipo. De la Krilletecagua 2021. Que la final no se dio. Por lo que pasó con el equipo de San Juan. Pero independientemente. Eres campeona. Y tu nombre está. En la lista. De cuando vayan a buscar el roster. El equipo campeón 2021. Ahí sale Juliana Martínez. Y el Krilletecagua. Tienes campeonato. Y eso está cool. Pero tal vez no fue de la manera que todos querían. Todas querían. No. Era algo que no estaba planeado. O sea. Nosotros queríamos una final. Y obviamente un campeonato jugando. Pero pues. Por ciertas cosas no se pudo. Pero así son. Pero eres campeona. Nadie te lo quita. Exacto. Ok. Pues luego de eso. Llega. 2022. A las changas de Naranjito. Sí. Y pues. Obviamente estás ahí. Durante el 2022. Y regresas con ellas. Este año 2023. Y. Tienes súper grandes compañeras al lado. Tuviste grandes compañeras. Compañeras en Caguas. Y me metí una pregunta de eso. No, no. Tomás a tú. Pero. ¿Cómo fue tu paso por Naranjito? Pues mira. Me paso por Naranjito. Fue bueno. Fue bueno. Este. No puedo decir que fue malo. Porque realmente no. Yo. Donde quiera que voy. Siempre trato de coger lo bueno. Coger lo bueno. Llevarme buenas experiencias. Conocer buenas personas. Y dejarme llevar por muchas cosas. Pero. Al fin y al cabo. Este. Naranjito es Naranjito. Y. Yo me sentí. Vuelvo y te digo. Afortunada. Porque fui reserva de ellos. Y. Las oportunidades. Mientras haya oportunidad. Estoy bien. Uy. Ya que estamos ahí. Obviamente. Has tenido la vuelta de carrera. Pero has tenido la oportunidad de jugar con grandes jugadoras. Ya sea. Tuviste. Dos de. Para mí. No lo estoy diciendo yo. Dos de las mejores. Mi fe fecundo. Top. Top tres. En la historia. Estás diciéndolo con miedo. Para mí. Es que. Hay otra más. Para mí. Para mí. Dos de las mejores jugadoras del estadio. O sea. No. Hay dos de las mejores jugadoras. Para mí. Están peleando. No voy a decir uno y dos. Lo que pienso. Pero. Hay espacio de Auri. De Auri. ¿Qué aprendiste de ella? ¿Y qué te llevas de ella? Pues lo menos de Auri. Auri me lleva muchas cosas. Auri es una veterana. Con. Un gran corazón. Y lo bueno de Auri. Es que Auri. Lo que tiene. Ella lo da. O sea. Es una jugadora que. Siempre va a querer ayudarte. Para que tú seas mejor de lo que eres. Te lo digo porque. Este año. La tuve. Como compañera de equipo. Y me ayudó bastante. Muchas cosas. Y. Excelente ser humano. Es una coach. Una líder. Sí. Ella es súper líder. Donde quiera que se para. Deja saber que ahí está Auri. Ella es. Líder. Donde quiera. La cabra. Y de Karina. A otra cabra. De Karina ni hablarlo. Karina es Karina. Karina es otra cosa. Yo. Yo digo. Para mí eso es. Uno y dos. En la historia. Claro. Para mí. O sea. Yo estoy molestando a Emi. Cada cual tiene su opinión. El que no las tenga allá arriba. Yo no me había ido a Eva. El que no las tenga allá arriba. Amén. Pero en verdad. Para mí. Eva también. Pero obviamente para mí. Yo vi jugar a la Eva. Pero yo estaba pequeño. Yo no me acuerdo mucho del juego de ella. De ella. Yo lo poco que me acuerdo. Era que. Yo no puedo hablar de. O sea. Yo puedo hablar de ella. Pero yo no puedo hablar de su juego. Porque yo me acuerdo. De hecho. Súper extra poco. Ahora. Yo puedo hablar de Auri y de Karina. Porque las vi jugar. ¿Me entiendes? Las dos. Y para mí. Son las dos jugadoras. Para mí. Que mis ojos han visto. Son Karina y Auri. Son las mejores. Para mí. Todavía es. Una bendición. Poderlas ver jugar. Al nivel que juegan. A esta altura. Yo digo. Que Karina. No que hacerle a LeBron James. De la vida. No. De verdad que sí. Sí. De verdad. Este. Ok. A ver. Mira. Ya lo comentó. ¿Cuál es tu sueño en el voleibol? Ya sea en Puerto Rico. O fuera del país. Pues mira. Este. Realmente. Mi sueño ahora mismo. En esta liga de superiores. Poderme. Dar a conocer un poquito más. O sea. Como que. Yo sé que. Hay coach. Que confían. En lo que tienen. En el banco. Y. Lo sueltan. O cerrado. Porque le dan la confianza. Y a. Tú darle esa confianza. A un jugador. Tú lo vas a hacer imparable. Pues yo. O sea. Realmente. Me gustaría. Que en algún momento. De verdad. En mi carrera. Eso sucediera. Que como que. Me brinden la confianza. De poder estar ahí. No es que empiece. Sino que me den. O sea. Como que. El voto de confianza. Porque. Obviamente. Cada fuerza de lo que da. Y a todo el que va a llegar. Y obviamente. Sin tiempo. No puedes demostrarlo. O sea. Necesitas tiempo de juego. Para demostrarlo. Yo creo que. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Este. Firma el balón. Eso pasó este año. Yo. Por lo menos. Nosotros trabajamos con la cría. Y ya. Y obviamente pasó. No puedo dir. Por eso. No está lo que era de mí. No está bien. Estamos aquí. Estamos aquí. En lo que va a ser. La firma del balón. Juliana va a firmar el balón. Cortes. Seguimos. Seguimos. Cortes. Seguimos. ¿Cuál le parece campeón a 2021? Claro que sí. Ok. Tenemos. Un juego. Digo. Tenemos dos juegos. Pero tú eliges cuál jugar. Uno de ellos dos. Este. Tenemos el ping pong. Que yo te digo el nombre de una persona. Y tú me dices la primera que te venga a la mente de esa persona. O. Luego el dirigente. Que eres. Tú montas tu cuadro. Sabe. Como que actuar. O de todos los tiempos. O como tú quieras. O. ¿Cuál quieres jugar? Ping pong. Ok. Este. Pues yo te digo el nombre de una persona. Si por ejemplo. Yo te digo. Vamos a poner Emi. Y vamos a poner que tú. Que se yo. Quieras mucho a Emi. Emi es bien importante en tu vida. Whatever. Y yo te digo su nombre. No. No tienes como que. Definirlo en una palabra. O sea. Si tú me dices. Verá. No me das una palabra para definirlo. Yo. Quiero decir. Que por ejemplo. Que se yo. Que Auricron me enseñó esto. 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 La quiero mucho. Por bla, bla, bla. Pues. Puedes definirlo en cuanto tú quieras. Ok. Vale. Eso es lo que soy yo. Vienes reyes. Caballá. Yo sabía el del vallá. Ay. Un monstruo en la vallá. No hay breves. Algo indiscutible. Rangel. Wow. La mexicana para largo. Mexicana. Seguida. La mamá de los pollitos. Auricron. Un libro de enseñanza. Ful. Dura. Juliana. Ay. Ay. Juliana. 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 Guau. Dígalo. ¿Qué te puedo decir? La que nunca se rinde. La que nunca se rinde. Nunca se quita. Y sigue para adelante. Con mis tropiezos. Y aquí estamos. Duro. Durísimo. Y por último. No sé mi nombre. Pero tu hermana. Tu mamá. Tu papá. En fin. Ellos en una respuesta. Mi mundo. Durísimo. Contra Juliana. Llegamos. Creo que 38 minutos. Casi. 38 minutos creo. Este. Súper agradecido. Por la oportunidad. Verdad. Que gracias por decirnos que sí. Por estar aquí. Para nosotros un honor. Un privilegio poder tenerte. Poder cubrir tu carrera. Y ojalá de aquí a 10 años. Nos podamos sentar de nuevo a hablar. Digo. Si esto existe de aquí a 10 años. Esperamos que sí. Para poder sentarnos a hablar nuevamente. Y verdad. Cubrir lo que es. El tiempo que haya pasado. En tu carrera. Campeonato. Selección. MVP. Y que desmantela la liga de Puerto Rico. Y fuera. Que vengan mil contratos. Para que juegue fuera. Y ojalá. Pues algún día puedan vivir. Hasta del bolivor. Que obviamente. Yo pienso que es el sueño de todo deportista. Que pueda vivir de lo que hace. De lo que ama. Así que nada. Cuenta con nosotros siempre. Lo que necesite. Y muchas bendiciones. Y salud. Saludos. Porque tengas salud. Yo creo que lo demás. Tú te encargas. Sí. No. Gracias a ustedes por la invitación. Somente agradecidas. Y por favor. Que esto no se vaya. Hacer falta esto. Para que. Verdad. Para que la gente conozca. Que detrás de ese caparazón. Que mucha gente ve. No es lo que. Lo que realidad es. Cada persona. Tiene su personalidad. Y que se den la tarea de conocerlo. Duro. Gracias. Nos va a ver. Obviamente. Con una quecha buena. Sí. Si tu hermana. Si tu hermana regresa. Ya estamos comprometidos. También. Me parece muchas gracias. Que todo lo que tengas programado. Realmente. Se cumpla. Mejor de lo que lo tienes. Muchas bendiciones. Y salud. Para ti. Para tu familia. Y sigue pensando así. Porque. Si tienes a Dios. Y tienes a tu familia. Lo tienes todo. Lo tienes todo. Así que. Mucho éxito. Lo que necesitan. Nosotros estamos aquí. Y nada. Lo que necesitan allá. En el club. Que necesitan que vayamos. Para algo. Lo que sea. Estamos aquí en confianza. Vamos. Y hacemos lo que sea. Y para que el club. Para que el club crezca. Así que. Llévatelo Mario. Llévatelo. 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 ¡Gracias!